¿Qué es la caridad? En obras de caridad, que luego también se han llamado, en la tradición cristiana se han manifestado como obras de misericordia, aunque la misericordia añade un matiz muy concreto y que las hay espirituales y corporales, etc. El problema es cuando las ayudas en general, podríamos hablar, subsidios, ayudas, de lo que hablamos también algún día aquí precisamente en este foro, se presentan como si fueran obras de caridad. Y esto es porque las más de las veces se ve cómo se utilizan precisamente, y ya troncando un poco con el tema que me has preguntado, precisamente como formas de manipular las sociedades y de manipular a las personas. Y en esto, la verdad es que en el tercer mundo, es verdad que hablar de tercer mundo en general es muy impreciso, pero bueno, en los países pobres, donde precisamente está muy frecuente este tipo de ayudas, pues se puede respirar con mucha facilidad. Hay muchos casos donde esto se ve, por ejemplo, Estados Unidos, sobre todo en torno a los gobiernos demócratas, pero vamos, en general, bueno, es que estamos ahora mismo viviendo precisamente eso, ha sido una potencia mundial que ha utilizado de manera imperialista, vamos a utilizar el término que utilizan ellos, los progres, precisamente muchas veces. Es decir, como por su propio interés, la ayuda internacional, lo que se llama el USAID.